En este vídeo vamos a explicar brevemente cómo se educan, qué acciones hay que tomar para mejorar los cuerpos del ser humano, los diferentes cuerpos del ser humano que ya sabemos que son siete, de tal manera que puedan ser utilizados adecuadamente como campos de conciencia a fin de que la evolución del ser humano se realice en forma adecuada. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro llamado La sabiduría antigua de la filósofa inglesa Anna Wieson. Esta señora fue directora de la sociedad teosófica durante muchísimos años y trabajó con Elena Blavatsky que es la fundadora de dicha sociedad y juntas publicaron gran cantidad de libros, gran cantidad de bibliografía sobre filosofía, metafísica y teosofía. En el libro que estamos mencionando, La sabiduría antigua, ella explica cómo funcionan el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el Yabachán, que es algo así como el cielo, los planos búdico y nirbánico, habla sobre la reencarnación, el karma, la construcción del cosmos, la unidad fundamental de todas las religiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos artículos, aunque son muy recomendables, no los vamos a tratar en este video. Aquí hoy simplemente vamos a hablar, como ya dijimos, de las formas en que pueden vivificarse, mejorarse, reeducarse los diferentes cuerpos del hombre a fin de que sirvan para espacios de conciencia adecuados. Dice lo siguiente la señora Anna Wieson. Dice, hemos visto que el pensador, o sea, el cuerpo mental, desde los comienzos de su vida independiente, ha tenido vestiduras de materia mental, astral, etérea y física densa, y que por estos medios su vida trasciende al exterior como puente de la conciencia a lo largo del cual todos los impulsos de la mente llegan hasta el cuerpo físico y todas las impresiones del mundo externo le alcanzan a él. Pero este uso general de los cuerpos sucesivos, que son partes de un todo encadenado, es cosa muy diferente a la vivificación, a la educación, al entrenamiento de cada uno de los cuerpos para servir alternativamente como vehículo adecuado de la conciencia, con independencia de los otros cuerpos. Así que esta vivificación de los vehículos es lo que vamos a considerar. El que primero debe reducirse a orden armonioso de actividad es el vehículo inferior, o sea, el cuerpo físico denso, ya que es preciso afinar el cerebro y el sistema nervioso y hacerlos delicadamente sensibles a todas las impresiones que caen dentro de la escala de su poder vibratorio. Y agrega, en los albores de la especie humana, cuando este cuerpo físico se componía de materia demasiado densa, demasiado grosera, la gama era muy limitada, ya que el órgano físico de la mente, el cerebro, solo podía responder a vibraciones muy lentas, y como era natural, respondía con mucha mayor profundidad a las impresiones del mundo externo, causadas por objetos semejantes por su materia, al citado cuerpo físico, que a vibraciones espirituales. Así que su vivificación como vehículo de la conciencia consiste en que se le haga sensible a las vibraciones que parten del interior, no del exterior, y la rapidez de esa vivificación depende de que la naturaleza interior ayude en su obra a la más elevada, de la que se someta lentamente a servir a esta especie de misterioso director. Así que cuando después de muchas y muchas vidas, la naturaleza inferior comienza a acolumbrar que existe solo por el alma, y que todo su valor consiste en la ayuda que pueda proporcionarle, y que solo puede conquistar la inmortalidad hundiéndose en ella, proseguirá su evolución a pasos agigantados. Y antes que esto, la evolución ha sido inconsciente. Al principio, el único objeto de la vida era la satisfacción de la naturaleza inferior, y mientras esto fue preliminar necesario para despertar las energías de la mente, nada propendió directamente a convertir el cuerpo en vehículo de conciencia. Así que su acción directa sobre esta, viene realmente a comenzar cuando la vida del hombre establece su centro en el cuerpo mental, o sea, cuando el pensamiento comienza a dominar las sensaciones. De esta manera, los poderes mentales, en ejercicio, actúan sobre el cerebro y el sistema nervioso, por cuya virtud se expele gradualmente la materia grosera de que se compone este organismo, para dar así sitio a materiales más finos, que serán capaces de evitar al unísono con las vibraciones del pensamiento que tratan de influirlo. Así que el cerebro llega de esta forma a ser de constitución más fina, más delicada, aumentando en circunbalanciones más y más complicadas, la superficie total que ha de revestir la materia nerviosa, idónea para responder a las vibraciones mentales. El sistema nervioso, a su vez, adquiere más sutil equilibrio, se hace más vivo y sensible a las influencias de la actividad mental, y cuando llega la hora del reconocimiento de sus funciones, como instrumento del alma y de la conciencia, de que antes he hablado, coopera pues activamente al desempeño de estas funciones. Y dice la señora Visa, entonces comienza la personalidad a someterse deliberadamente a disciplinas y a posponer sus pasajeras satisfacciones en los intereses permanentes de la individualidad inmortal. Emplea en el desarrollo de las facultades mentales el tiempo que podía malgastar en la consecución de groseros placeres. Todos los días destina, algunas horas, a estudios serios. El cerebro, pues, entrega gustoso a las impresiones que proceden del interior en vez de a las que recibe del exterior, y se siente arrastrado a responder a un orden consecutivo de pensamientos y aprende a refrenarse en la libre emisión de sus propias imágenes, que son muchas veces inútiles e inconexas. Y fruto de pasadas impresiones, aprende a permanecer en reposo cuando no es requerido por su maestro para corresponder a vibraciones, para no iniciarlas. Y con el tiempo empezará a discernir los alimentos que mejor pueden suministrar al cerebro la sustancia y, en esta forma, proscribirá el uso de los alimentos menos saludables, como la carne, la sangre y el alcohol, formándose un cuerpo puro con alimentos puros. Y así, poco a poco, las vibraciones de orden inferior dejarán de encontrar materia dispuesta a responder a su acción y, en consecuencia, llegará a ser el cuerpo físico un vehículo idóneo de la conciencia, reflejada en el reflector delicado de las impresiones del pensamiento y sutilmente sensible a las vibraciones producidas por la mente. Y continúa la señora Bissan. Con relación al doble etéreo, al cuerpo etéreo, vemos que éste se conforma tan estrictamente a la constitución del cuerpo físico que no precisa estudiarse por separado su purificación y vivificación ya que normalmente no sirve de vehículo separado de la conciencia sino que actúa simultáneamente con su compañero más denso y cuando se haya apartado de él, ya sea por accidente o por muerte responde muy débilmente a las vibraciones que parten del interior. Así que sus funciones no son en realidad de vehículo de la conciencia mental sino que es vehículo de la energía de prana, de la fuerza vital individualizada y su desencajamiento del cuerpo denso al cual llevan a las corrientes de la vida es por lo tanto perturbador y dañino. Y continúa de esta manera la señora Bissan. El segundo vehículo de conciencia que debe vivificarse es el cuerpo astral. Dice, cuando el sueño abandona al cuerpo físico y durante el sueño flota el cuerpo en el mundo astral alcanzada ya su completa organización entonces la conciencia que hasta entonces ha actuado dentro de él comienza no sólo a recibir por su medio impresiones de los objetos astrales que constituye la llamada conciencia del sueño sino también empieza a recibir mediante sus sentidos objetos de aquel plano esto es, comienza a relacionar las impresiones que recibe con los objetos que las producen. Estas percepciones son confusas al principio como en las primeras percepciones que la mente recibe cuando le sirve de instrumento el cuerpo físico de un niño las cuales deben corregirse en uno y otro caso por la experiencia así que el pensador tiene que descubrir paso a paso las nuevas facultades de que puede hacer uso mediante este vehículo más útil que es el astral con el cual será capaz de dominar los elementos astrales defenderse de los peligros de este plano lo interesante es que el ser humano no está abandonado a sus propias fuerzas en este nuevo mundo en el mundo astral de la imaginación y de los sueños sino que hay seres experimentados jerarquías que conocen las vicisitudes del plano astral y le instruyen perdón y le instruyen y le ayudan y aún protegen hasta que sea capaz de valerse por sí mismo y así de un modo gradual llega a adquirir completo predominio sobre el nuevo vehículo de la conciencia hasta el punto de serle tan familiar la vida en este plano como en el plano físico y prosigue la señora visan con el nuevo cuerpo y dice el tercer vehículo de conciencia es el cuerpo mental y este rarísima vez es vivificado para actuar independientemente sin la instrucción directa de un maestro y su funcionamiento pertenece entonces a la vida del discípulo en el estado actual de la evolución humana según se ha visto se recombina para funcionar separadamente en el plano mental y esto requiere también experiencia y educación a fin de que se halle por completo bajo el dominio de su dueño es un hecho común a estos tres cuerpos de conciencia pero que en los sutiles induce más fácilmente a error que en el denso ya que estos vehículos están sujetos a evolución y a medida que progresan aumenta su capacidad para recibir y responder a las vibraciones ¿cuántos matices no percibe un ojo ejercitado que escapan a la penetración del inadecuado del no educado y pregunta ¿cuántos tonos no percibe el oído maestrado que le pasan inadvertidos al que no está educado en música el cual oye solo las notas fundamentales? a medida que se agusan los sentidos físicos el mundo aparece más y más lleno en donde el campesino solo ve el surco y el arado la mente cultivada se fija en la flor del arbusto y el ánimo temblón en la arrebatadora melodía de la alondra en el zumbido de las alas diminutas de su vecino en el bosque en los conejos que recorren a través de los entrelazados helechos en las ardillas que juguetean en las ramas de las hallas en los graciosos movimientos de las cosas silvestres en los fragantes aromas del campo y de la selva en los espléndidos y cambiantes colores del cielo matizados de nubes en las luces y sombras fugaces de las colinas tanto el campesino como el hombre culto tienen ojos ambos tienen cerebro pero cuán diferentes son sus poderes de observación y cuán distintas sus facultades para recibir impresiones lo mismo sucede en otros mundos cuando los cuerpos astral y mental principian a funcionar como vehículos separados de conciencia se encuentran por así decirlo en el grado de percepción del campesino y solo llegan a su conciencia fragmentos del mundo astral y mental con extraños y engañadores fenómenos pero rápidamente se desarrollan abarcando mayor radio y aportando a la conciencia un reflejo cada vez más exacto de lo que le rodea aquí como en todas partes debemos tener presente que nuestro conocimiento no es el límite de los poderes de la naturaleza y que en el mundo astral y mental lo mismo que en el físico somos aún como niños que nos ocupamos de recoger conchas arrojadas por las olas mientras quedan inexplorados los tesores ocultos del océano y continúa con el cuarto cuerpo la señora Bissan dice el desarrollo del cuerpo de causa que es la mente superior que es el pensador como vehículo de conciencia sigue en tiempo oportuno el desarrollo del cuerpo mental y presenta al hombre un estado de conciencia aún más maravilloso ya que retrocede hacia el pasado sin límites y avanza hasta penetrar las eventualidades del porvenir entonces el pensador no sólo adquiere la memoria de su pasado pudiendo rastrear el propio desarrollo a través de la larga sucesión de vidas encarnadas y desencarnadas sino que también es capaz de recorrer su pasado en la tierra y aprender las grandes lecciones de la experiencia del mundo estudiando las leyes ocultas que rigen la evolución y los profundos secretos de la vida escondidos en el seno de la naturaleza es en este elevado vehículo de conciencia que puede acercarse a la velada de la Isis levantar una punta del tupido velo fijarse en sus ojos sin peligro de cegar ante sus miradas resplandecientes y puede también ver la luz que irradia las causas del sufrimiento humano y su término sintiendo piedad en el corazón más ya no las torturas del dolor sin consuelo así que la fuerza la serenidad la sabiduría desciende sobre aquellos que usan el cuerpo de causa el cuerpo mental superior como vehículo de conciencia y contemplan con ojos abiertos la gloria de la creación con relación al quinto cuerpo dice lo siguiente la señora Bisan cuando se desarrolla el cuerpo búdico como vehículo de conciencia el hombre entra ya en la dicha de la unión de la unidad con la deidad y conoce con certidumbre completa con realidad vívida su unidad con todo lo que es así como en el cuerpo de causa el elemento predominante de la conciencia es el conocimiento y por último la sabiduría así la felicidad y el amor son los elementos predominantes de la conciencia en el cuerpo búdico la serenidad de la sabiduría determinan principalmente al primero al paso que la compasión más tierna fluye de modo inextinguible del segundo cuando a esto se añade la fuerza divina y reposada que caracteriza el funcionamiento del alma entonces la humanidad se corona con la divinidad y el dios hombre se manifiesta en plenitud de poder sabiduría y amor este pues es un breve repaso de lo que dice la señora Ana Bissan y lo que dicen en realidad los teósofos sobre el tipo de experiencias que puede tener el ser humano a medida que desarrolla sus diferentes cuerpos que se añade